Las horas se me hacen años porque no te miro Y que hasta mi dulce sueño por ti olvidado Y que hasta mi dulce sueño por ti olvidado La luna del alto cielo me da sus rayos Para que yo te ilumine la caldería Mirá que loco y perdido en la caldería yo Cantándote apasionado, hoy me vuela Cantándote apasionado, hoy me vuela Mirá que loco y perdido en la caldería 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 6 por 8 Para que los caballos vayan el maquizo Se llame en palomar Señora Su pala Buenas noches en los reyes Se llame en palomar Buenas noches en los reyes 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 ¡Y! ¡Banará! ¡Dol! ¡Vamos a tratar esto! ¡Y ángelas, Paloma! ¡Aguanta, la raza, la monajoto! ¡No vale! ¡Muchachos! El tono de No Vale Nada La Vida es que están los santos, ¿verdad, en ese ritmo? ¡No vale nada la vida! ¡La vida no vale nada! Comienza siempre llorando y así llorando se acaba por eso es que en este mundo ¡La vida no vale nada! ¡Galurito, guanajuato! ¡Galurito, guanajuato! ¡Galurito, guanajuato! ¡Su feria a su jubiladera! ¡Vamos! Y se arriesga la vida Y se respeta el que gana En el video Guanajuato La vida ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! 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 La batalla central entre la granja, todo esto, esto es la de los caminos, cañando de caraseras a la fuerza en México. El público expectante el día de hoy no se mueve nadie. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!